Hola amigas y amigos bienvenidos Hoy nos traigo unos tipsitos de como recibir el año nuevo chino Ya sabemos que entra este 28 de enero O sea que tenemos algunos días todavía para hacerlo Incluso el mero 28 puedes hacer obviamente algunos de estos tips Muchos son muy similares a como recibir el año nuevo occidental Y algunos si son un poquito más especiales, más originales por así decirlo Entonces espero que estos videos te gusten Yo cada año les platico del año nuevo chino, del signo chino y todo esto Díganme, ¿de verdad les gusta? ¿de verdad les interesa todo esto de la cultura oriental y tal? Para que les siga haciendo más videos, más explicaciones O la verdad es un tema que a ustedes no les llama la atención Ya saben que ustedes mandan en este canal Temas que a ustedes les gusten, vamos a hacer muchos más videos especiales Y cápsulas de conocimiento Temas que yo vea que a ustedes honestamente como que no les llama la atención Los vamos ahora sí que a sacar de línea Para meter únicamente temas que a ustedes les encanten Bueno, lo básico para comenzar con el año nuevo chino Igual que con el año nuevo occidental es limpiar la casa Preparar la casa, el ambiente ya sea de tu casa o de tu negocio Para que se reciba con limpieza Siempre se aclara mucho que la limpieza es muy especial para estos cambios de ciclo Para estas renovaciones energéticas ¿Por qué? Yo ya les he explicado que la suciedad, el polvo, las telarañas Crean energía negativa, oscura Y tan solo es obvio O sea, independientemente de que seamos ricos o pobres Finalmente no es lo mismo entrar a una casa Que por muy humilde que sea Está limpia y huele rico A entrar a una casa que por muchos muebles Súper caros y bonitos y costosos Si apesta a orines, ¿no? Entonces yo creo que con esa lógica Con esa explicación tan tan obvia Entendemos un poquito la parte energética Evidentemente el polvo, la suciedad Aparte de que son feos, de que son desagradables Y de que incluso pueden llegar a ser de manera sanitaria Peligrosos, es decir, traer insectos, enfermedades, infecciones, etc Energéticamente también traen como su símil, pero energético Entonces, ¿qué es lo que atrae toda la suciedad? Enfermedades energéticas incluso Enfermedades mentales, enfermedades emocionales Estrés, pobreza, depresión Insisto, una casa sucia es una casa pobre Que quede claro que aquí no estamos hablando De que te saques al otro día la lotería ni tal Insisto, incluso todos a nuestro nivel Por muy económicamente apretados que podamos estar Tener una casa bonita, limpia Eso es básico, ¿ok? Ahí si no hay excusa Porque agarrar la escobita y sacar el polvo y sacar la mugre es gratis ¿Ok? Entonces, lo primero sería una casa limpia O un negocio también Si tienes un negocio, por favor, límpialo En el año nuevo chino se recomienda que se limpie Un día antes Es decir, que la casa esté limpia Por ejemplo, en este caso que entre el 28 Todavía hasta el día 27 puedes hacer limpieza Pero el mero día 28 ya la casa o el negocio tiene que estar limpio El mero 28 ya nada más se dedica al festejo Ya no se dedica ni a mover muebles Ni a hacer limpieza, ¿perfecto? También en tratándose de esto de la limpieza Se recomienda que tus escobas que ocupas y todo esto sean nuevas A lo mejor tú me dices Van, la escoba que tengo todavía está buena Pues sí Pero si estamos hablando energéticamente Se dice que las escobas obviamente no nada más barrieron Como te decía La suciedad y todo esto También barrieron los problemas para sacarlos de tu casa También barrieron para afuera las enfermedades, etc. En esta línea también te diría Recuerda, se barre de adentro hacia afuera De la parte más alejada de la puerta Para que siempre barras Ahora sí que toda la mugre junto con los problemas Hacia afuera de tu casa, ¿ok? Entonces las escobas se quedan cargadas energéticamente Entonces hay que renovarlas Aparte de que honestamente Ahora sí que siendo bien honestos Si durante todo un año ocupaste una escoba Y estuviste barriendo, trapeando Y todo eso con la frecuencia adecuada Para que tu casa esté limpia Me queda claro que tu escoba ya no está nada bien, ¿ok? Entonces a renovarla También obviamente para recibir el año nuevo chino Pon adornos rojos El rojo es un símbolo de la buena suerte En la cultura china Entonces manteles rojos Flores rojas Alfombras rojas Incluso si tú quieres nada más Que esté, te digo Colocas los adornos y todo eso Desde el día 27 Y ya los retiras unas 3 semanas después De iniciar el año nuevo chino O sea, en caso de que no te guste mucho el rojo ¿Por qué digo 3 semanas después y no al otro día? Porque recordemos que en el año nuevo chino Entra entre 2 y 3 semanas O sea, el año nuevo chino es el 28 Pero en la cultura china No es un cambio drástico de Ya se fue el mono Ya entró el gallo Ya adiós No, no, no Va haciendo como una transición Muy orgánica Muy amigable Ahora sí que conforme va agarrando Sus chivas del monito Y tranquilamente se va Y conforme se va instalando el gallo ¿Ok? Entonces de hecho Para que ya digamos que estemos de lleno Con la energía del nuevo año Del nuevo animal De la nueva regencia Cósmica china Sería aproximadamente Entre 3 semanas Y un mes después De que entro el año nuevo chino Por este tiempo de transición ¿Ok? Coloca, como te decía Adornos rojos y dorados Porque el dorado o el amarillo Atrae la prosperidad Entonces El rojo es símbolo de abundancia Y de protección Y el amarillo es símbolo De la abundancia De las alegrías De la prosperidad ¿Perfecto? Si puedes colocar Enfrente de la puerta De entrada de tu casa Tazones de cerámica Con flores Con frutos Principalmente cítricos Como la naranja O la mandarina Que atraen la prosperidad O con dulces Estaría genial Recordemos que es nuestra manera De ofrendarle Al nuevo animalito En este caso al gallo La bienvenida Entonces le ponemos Como su ofrenda Por favor También puedes colocar En estos mismos cuencos Las semillas De la abundancia Muchas veces me preguntan Vane ¿Cuáles son las semillas De la abundancia? Honestamente Las semillas de la abundancia Son las semillas Que más abunden En tu país Lo digo Y lo recalco De tu país Porque por ejemplo Aquí en México Muy fácilmente Se consiguen las lentejas Los frijoles El arroz Las habas Los garbanzos Etcétera Que por ejemplo En el video De la botella De la abundancia Son los que les menciono Pero me queda claro Que a lo mejor En tu país Son otras Entonces recordemos Que cualquier semilla Es símbolo de prosperidad Entonces también Podrías hacer una mezcla De cuatro a siete semillas Insisto Que sean o cuatro semillas O siete semillas Y eso también sería Un tazón de la prosperidad En ese mismo tazón Podrías colocar Unos caramelos Que estén preferentemente Con sus bolsitas doradas Que tengan cositas doradas Bistros dorados Y estaría genial Recuerda también Para este año nuevo chino Quemar ese día En un saumerio Es decir En carbón vegetal Azúcar blanca Con canela en polvo Para atraer Y armonizar Todo el ambiente El azúcar con canela Abre las puertas Y los caminos Da una bienvenida Dulce al gallo Y le da una despedida Dulce y armoniosa Al año Que se retira Que en este caso Sería el mono Si decoraste El año pasado Con arreglos Decoraciones Ilustraciones Etcétera Del mono Es menester Que en estos días Que todavía restan Para llegar al año nuevo chino Del gallo Vayas haciendo El retiradero Por así decirlo De las imágenes Y todo eso De manera muy respetuosa Retiras la imagen Briseas agua armónica Y hace agua de rosas Agua florida Etcétera Persinas de ese lugar Porque finalmente No estás colocando Las imágenes De dichos animales Del año nuevo chino Nada más como una imagen Sino como un símbolo De prosperidad Y de bienvenida A ciertas fuerzas cósmicas Entonces de igual manera Cuando las despedimos Debe de ser con mucho respeto Si quieres Puedes guardar Las estatuillas Y todos estos adornos Los limpias Perfectamente Física Y energéticamente Ya sea con humo De saumerio O con lociones De limpia Etcétera Los secas bien Y los puedes guardar O puedes regalárselos A alguien También como un símbolo De prosperidad Igual que las monedas De la abundancia Que uno cuando ya Pasa un año De haber ritualizado Ya sea Tus monedas O tus billetes Los regalas Como un símbolo De que precisamente Toda la fortuna Que me llegó a mí Ahora yo te la cedo Precisamente deseándote Todo lo mejor Perfecto Entonces como te digo Si quieres puedes guardarlos Para que dentro de Trece años Que doce Trece años Que vuelva a ser El mismo año nuevo En este caso Del mono O lo que sea Los puedas ocupar O si no Puedes regalarlos Como símbolos De prosperidad Porque si ese símbolo A ti te trajo Muchas cosas buenas Tú lo regalas Precisamente Pidiéndole a la energía Cósmica Que le traiga Esa prosperidad Y esas cosas buenas A la persona A la persona a la que se lo Vas a ganar ¿Ok? Obviamente si está roto Viejo Feo Desgastado Etcétera Se tira ¿Ok? Le damos gracias A la fuerza cósmica Que dicha figura O lo que sea Representa Pero finalmente La cosa material Es decir La figurilla Se tira Porque recordemos Que en Feng Shui Nada roto Remendado Y desgastado Se puede guardar Porque son símbolos De pobreza El mero día De año nuevo Chino Por favor No está Te puedes vestir De casi cualquier color Por supuesto Como ya les dije El rojo Sería el color Mejor Para vestirte Todo el día 28 Pero De ahí en fuera Puedes vestirte Del color que tú quieras Que para ti Represente La alegría La felicidad Y la buena suerte No sé A lo mejor para ti Es el verde O el azul O así El único color Que sí está Totalmente prohibido Es el negro Porque el negro Para la cultura China Simboliza La mala suerte E incluso La muerte Ok Entonces Ese día Trata de vestirte De cualquier otro color Que quede claro No estoy en contra De ese color Yo nada más Te estoy Compartiendo Lo que para ellos Simboliza Ok Si quieres visitar Si cerca De donde tú vives Hay algún templo chino O quieres ir a una iglesia Etcétera Para darle las gracias A Dios Por todos los bienes Recibidos Todo el año anterior Dejar una ofrenda Tal vez una manda Una ayuda Una bella Un incienso Etcétera Estaría genial Como te decía Bendice tu casa Armonízala Mira Hay mucha gente Que no cree en todo esto Y yo les digo Mira No creas Porque de hecho Nada se trata De creer ciegamente Pero haz la prueba De todas formas De todas formas Independientemente De que de verdad Tu suerte Cambie drásticamente Ver tu casa linda Ver tu casa limpia Y ver tu casa Armoniosa Con decoraciones hermosas Y con aromas Deliciosos A nadie le hace daño A nadie le hace daño Estás de acuerdo Entonces Mira Creas o no creas Finalmente dejar tu casa hermosa Tener tu casa decorada Y con aromas dulces Yo creo que a todos Nos hace bien Y aparte de verdad Yo tengo más de 20 años Dedicándome al Feng Shui Y tanto Todas las cosas De Feng Shui Que yo he hecho Bendito y alabado sea Dios Me han funcionado Como a las personas Que me han hecho caso Y han hecho Esas mismas cosas De verdad Que les han funcionado Y yo por eso Con todo amor Y con todo cariño Se las regalo Entonces Espero que este video Les haya gustado Si es así No olviden por favor Regalarnos un like Y no dejen de suscribirse Aquí a su canal De cada vez esotérica Un enorme beso Linda tarde Bye Si te gustaría Tener una taroterapia Conmigo Por favor Ponte en contacto Que es una taroterapia En una taroterapia Te leemos El tarot de Marsella Y el tarot de Los Ángeles Para descubrir Como si te hiciéramos Un diagnóstico médico Porque tienes Los problemas que tienes Ya sea de enfermedad De trabajo De salud De lo que quiera que sea Que estés padeciendo Una vez teniendo Ahora si que Este diagnóstico Te damos todos los rituales Y armonizaciones De magia blanca Para que tu los realices En casa Ya sea con velas Con baños Diferentes limpias Todo de una manera Muy sencilla Y muy económica No te preocupes Para que puedas Arreglar tu situación El costo de la taroterapia Es de solamente 30 dólares Si vives Fuera de México Si estás aquí En México Sería solamente De 300 pesos Las formas En las que podemos Tener la taroterapia Puede ser por Skype Por Facebook En videoconferencia Puede ser por teléfono O puede ser En persona Entonces En serio Si te puedo ayudar En algo Si necesitas Un consejo Si necesitas Saber Por qué estás Viviendo O X circunstancia Que te tiene Preocupado Por favor Ponte a contacto Conmigo Y con gusto Te atenderé Bueno Les dejo aquí abajo En la caja De información Mi correo electrónico Se llama Igual que el canal Cavaguna Arroba Hotmail Punto com A este correo Tú me puedes Escribir Y con todo gusto Te ayudaremos Con una taroterapia Este costo Lo vamos a respetar Por todo este año Por todo el 2016 Precisamente En apoyo A la economía Entonces Aprovecha Que está Súper económico Precisamente Para poder llegar A todos los bolsillos Les mando Un enorme beso Linda tarde Bye Bye